Bien, las 10 de la mañana en punto, estamos en la escuela número 1, acaba de votar, es el primer candidato a concejal que vota Sebastián Álvarez que está en el primer día. Bueno, han concurrido a votar con normalidad, ¿verdad? Sí, todo con normalidad, hoy es un día de fiesta, de la democracia, el pueblo ciudadano elige a su candidato, tiene que ser vivido con alegría y obviamente nosotros, haciendo todo lo que tiene que ver con el control del proceso electoral, con la fiscalización y bueno, y ahora esperar los resultados y fundamentalmente ser respetuosos de lo que la voluntad popular elige, independientemente de por ser un resultado. A las 10 de la mañana, ¿casi el mismo horario que las Pazos Cábala o simplemente por platicidad? No, a mi me gusta, siempre votar temprano, siempre lo he hecho, aun cuando era candidato, cuando era funcionario y también cuando era un vecino, un joven vecino que todavía no tenía ningún tipo de responsabilidad, siempre lo hacía a primera hora, siempre me gustó y siempre me gustó vivir el proceso electoral desde adentro. Así que, bueno, ahora con las expectativas y obviamente trabajando en cada una de las instituciones escolares y a la espera de los resultados, que obviamente arrojará lo que la gente entienda que es lo mejor para representarlo en el Consejo Liberante y cada uno de quienes intentamos ser parte de ese consejo, ser respetuoso de lo que se apuntó. Pareciera que son más ágiles que las Pazos, ¿no? Bueno, tiene que ver por la cantidad de listas que hay, las Pazos y 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 las Pazos. Y bueno, ahora todo se va comportando normalmente, así que bueno, la espera ahora de que se dé todo el acontecimiento con normalidad, con tranquilidad y que se viva con un clima de fiesta que siempre es bueno venir a votar y elegir los representantes. ¿Cómo sigue su día? ¿Cómo va a continuar? ¿Cómo va a esperar los resultados? Recorriendo cada uno de los colegios, dialogando con nuestros fiscales, con nuestros encargados de escuela, obviamente también ir viendo cómo se da todo el proceso en cada uno de las instituciones escolares y después esperar el pueblo sabio y va a elegir los mejores para Villanueva. Árvarez, gracias. No, gracias. Concejal Sebastián Árvarez y también candidato el primero, al igual que pasó en la Pazos, votando aquí en la escuela número uno, acompañado por su pequeño hijo como siempre, como toda la campaña ha estado acompañado por él, bueno, está votando en este momento, o ha votado en este momento, como decíamos, en una escuela uno, que de paso aprovechamos y les comentamos que está concurrido, las mesas han estado o están en este momento con varios vecinos, con la presencia de los vecinos. Es ágil, no demora más de 20 minutos de llegar a la mesa y votar. Son distintas o diversas las mesas que están aquí en la escuela número uno, como ustedes pueden ver, los vecinos que llegan, repasan el padrón, ingresan al establecimiento y como decíamos, en 20 minutos, a lo sumo media hora, desde el momento que llegan hasta el momento que se van. Está siendo ágil, dinámico, decíamos, la votación aquí en la escuela número uno, que es la primera que recorremos, ya que, como decíamos, el primer candidato que votó ha sido Sebastián Árvarez, lo hizo recién. Quedan cuatro candidatos más, son distintos los colegios, así que seguimos, avanzamos en esta cobertura en vivo de Minuto G, en instantes, con más candidatos y más colegios.